¿Qué tal es toros modernos? ¡Qué huerfanita de Huasicancha! Canta mamá, canta mamá Tú eres mi reina santiaguera De toda la vida ¡Qué huerfanita de Huasicancha! ¡Qué huerfanita de Huasican you! ¡Qué huerfanita de Huasicancha! En Aérafo, Estados Unidos, Pelagia de la Cruz e hijo, Freddy Adriano de la Cruz. En Aérafo, Estados Unidos, Pelagia de la Cruz, Pelagia de la Cruz, Pelagia de la Cruz, Pelagia de la Cruz. En Aérafo, Estados Unidos, Pelagia de la Cruz, Pelagia de la Cruz. En Aérafo, Estados Unidos, Pelagia de la Cruz, Pelagia de la Cruz, Pelagia de la Cruz. En Aérafo, Estados Unidos, Pelagia de la Cruz, Pelagia de la Cruz. En Aérafo, Estados Unidos, Pelagia de la Cruz.